El movimiento juvenil Lautaro, movimiento revolucionario, compuesto por muchachos de barrio, jóvenes de población, fue físicamente exterminado en época de democracia. Mientras se construían monumentos a los derechos humanos, mientras se entablaban juicios por los detenidos desaparecidos, toda la izquierda pareció olvidar que la sangre de revolucionarios seguía manchando el piso. La izquierda lo olvida, el gobierno lo olvida, pero el pueblo nunca lo olvidará. La izquierda lo olvida, el gobierno lo olvida, el gobierno lo olvida, el gobierno lo olvida, ¡No me andes trabajando el rostro! ¡No la estoy poniendo tanto, loco! ¡Pura que al encontro! ¡Yo ni tengo loco! ¡Ya, loco, loco! En medio de la noche auncando los dos a los taros, jóvenes alegres, rebeldes ¡Sí! ¡Sí! En medio de la noche auncando los dos a los taros, jóvenes alegres, rebeldes ¡Sí! 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 ¡Qué guapo! ¡Sí! Mucha bomba, la grimoquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!